Vamos a continuar con esta fecha de Baila Quinceañera porque en esta última edición María Piedra terminó tirada ahí en el piso. ¿Qué sucedió? Les contamos. No tiene su estilo, ¿ah? Los jurados invitados no se ponían de acuerdo en su elección. El productor Marco Díaz perdía la paciencia. La que tenga más de dos votos... Ya. ...se va automáticamente. ¡Señor director, por favor! Ya. En tres... Ya. ¡Dos! ¡Ya! ¡Uno! ¡Paletazo! ¡Paletazo! Tres... Tres, dos... ¡Ah, no! ¿Qué pasa? La cara del productor, la cara del productor. No, 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 no. Quinceañera, tranquilo. Quinceañera, ven. ¿Y ahora? ¿Qué fue? Dios mío. ¿Qué estamos pagando? Es que no quieren que se vayan. No, lo que pasa es que las reglas no están claras. Yarumi, quien sueña con ser bailarina Jennifer López, fue sorprendida. Porque mira lo que tenemos para ti. Un tremendo regalo que se descubra, Mario, por favor. Que se descubra una vez en tres, dos, uno. Yarumi, para que sigas bailando, disfrutando del baile, todo este vestuario y zapatillas profesionales de baile. Mira, para que sigas representando al Perú en tus competencias. Para que sigas ganando medallas. Te va a ir muy bien. Yo miraba el reportaje, miraba ahí sus medallas y no podía creerlo. Es realmente extraordinaria. La jovencita Michelle, quien fue abandonada por su padre a los siete años, recibió un presente para mejorar su calidad de vida. Este regalo es para ustedes. Por favor, si el director me acompaña. En tres, dos, uno. ¡Arriba! Es un detalle para la familia. ¡Mira la cocina! ¡Mira la cocina! Cocina, su juego de comedor, su cocinita para aliviar un poco. Y para mejorar. Porque se lo merece. La calidad de vida, para que... Se merecen mucho más. Se merecen muchísimo más. Y yo sé que lo van a lograr porque ustedes son mujeres fuertes. Luego de que el segundo grupo compitiera, se eliminó a Arlita. ¿Quién deja la competencia? Déjala. ¡Tres! La número tres, Erlita. La número tres. Erlita, bella, hermosa, maravillosa. Ha sido un encanto conocerte. Sigue adelante. Ya sabes, la vida, como dice Ale, te sorprende. Y a ti te va a sorprender muchísimo. Ya lo verás. Ha sido lindo conocerte, Erlita. Un fuerte aplauso para ella.